Número 6, primero esperamos que se ubique en el escenario, ahí arranca el audio, puede ser, tenemos, lo voy a decir mal, me perdonás? Tenemos a, con el número 6, Usagi, como Honoka Kusaka de Love Live, lo dije bien, bien, fuerte el aplauso, primero se ubica y ahí arranca el audio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!